En el sector de la producción porcina, el ambiente en el que nacen los lechones es determinante para su salud actual y futura. Es esencial en esta área mantener unos altos niveles de higiene y, por ende, de sanidad. Esta mejora sanitaria genera el deseado aumento en la productividad de la granja. Atendiendo a esta necesidad, la empresa Biocidas Biodegradables CICS, especialista en bioseguridad y desinfección, ha desarrollado para el sector porcino el producto Litazix. Litazix es un secante con efecto sanitizante y cicatrizante. Es de fácil aplicación, de agradable olor a eucalipto y respetuoso con el medio ambiente. Su extraordinaria propiedad absorbente supera ampliamente a otros productos del mercado, productos como arcillas, carbonatos o fosfatos, y su rentabilidad es alta, pues posee una buena capacidad de cobertura de superficie. Litazix sanitiza el entorno que rodea al animal, pues disminuye la carga bacteriana de la piel y de las superficies donde va a estar descansando el lechón. Esta mejora sanitaria provoca en los animales una disminución de procesos de meningitis, artritis y septicemias neonatales, lo que conlleva una mejora de los índices productivos y sanitarios de la granja. Al utilizar Litazix en la maternidad, aumenta el número de cerdos destetados por madre y año. Además, se consigue mejor peso del lechón al destete y baja la mortalidad. Esto es debido a que Litazix seca el lechón muy rápido, lo que permite activar y acelerar la toma del calostro, evitando la hipotermia y pérdida de energía dentro de la primera hora posnacimiento. También cicatriza el cordón umbilical, impidiendo la entrada de gérmenes. Litazix se aplica fácilmente con la mano desde el pasillo, sobre todo el espacio de la maternidad, incidiendo en la placa de calor y directamente sobre las mamas de la cerda. Se recomienda aplicar al nacimiento, de forma individual, a cada lechón, realizando un rebozado de todo el animal. También se puede aplicar al mismo tiempo que se realiza el corte de colas o colmillos, lo que hará cicatrizar más rápidamente estas heridas. En el momento de introducir los lechones en los destetes, aplicar Litazix los entretiene y tranquiliza, provocando su curiosidad y evitando riñas entre ellos. Al mismo tiempo, secará y cicatrizará las heridas, evitando posibles infecciones. Para las naves de gestación, al usar Litazix en la parte trasera de las jaulas, se genera un secado de la parte trasera del eslat y se evita dermatitis e infecciones de heridas en cuartos traseros de las cerdas. Si los animales sufren supuraciones urogenitales, la aplicación de Litazix crea un ambiente desfavorable a los gérmenes, contribuyendo a la sanación y bienestar del animal. Litazix, un novedoso secante sanitizante biodegradable que aumenta el rendimiento en la explotación porcina, al mejorar la sanidad de los animales y de su ambiente.